Probando, probando, siempre he querido hacer eso Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Sigo con voz de Pitufo ¿Me podéis decir cuánto tiempo dura la congestión nasal? Quiero saberlo, por favor, dejadme respuestas Pero este vídeo no es para hablaros de mis mocos En este vídeo os voy a hablar de un producto que ha cambiado mi vida Mi vida peluda ¿Mi vida peluda? Mi vida peludamente hablando, sí, mi vida peludamente hablando ha cambiado Yo soy una chica que se depila Sí, me depilo, hay gente que no, que no le gusta, que prefiere estar ahí con todo el matojillo Pero yo no, me encanta estar depilada, me encanta O sea, eso de pasarte la mano por la pierna y no tener ni un pelo tipo cactus, me encanta La idea es que se me ha abierto a lo Moisés Moisés, Moisés, sí Se me ha abierto el mar, se me ha abierto la vida Porque he descubierto una depiladora que me ha maravillado Y sí, la uso sin tener pelos, solo por lo que me gusta Pero antes de enseñaros mi nueva adquisición Pero antes de enseñaros mi nueva adquisición Os voy a enseñar la depiladora que estaba utilizando anteriormente Que la pobre estaba ya agonizando Estaba diciendo, mátame, por favor, si me has apreciado, mátame Me la compré con el primer sueldo Con 17 años Y hasta día de hace pocos días No ha muerto La depiladora que me compré con mi primer sueldo Con 17 años Fue esta de Roventa Que me costó, no sé si... 27 euros O sea, súper, súper barata Y oye Ha dado el callo Ha dado el callo O sea, gracias por todos estos años Porque la verdad es que no he tenido nunca ningún problema con ella Es una depiladora totalmente normal y corriente Con dos velocidades La Roventa For Elite Model Look Y bueno, es que no tenía más No tenía más Es que te la pasabas Te arrancaba los pelos Y ala, a correr Se quitaba el cabezal Lo podías limpiar Eso sí Venía con cable para que Bueno, pues Si te querías Querías ir pasando la aspiradora Mientras te depilabas Y el cable te daba para que fueses por toda la casa Eso era algo que realmente No me acababa de acostumbrar Lo del cable Entonces esta nueva es Tenía que ser la evolución La digievolución De la depiladora Y bueno, ya estaba haciendo un ruido como de Que ya decía yo O soy yo que tengo pelos de No sé, de púa O es que está muriendo Y efectivamente estaba muriendo Entonces decidí invertir Invertir algo más de dinero En una depiladora que realmente Si me va a durar tanto como esta Me va a durar por lo menos Seis, siete años Y allá vamos Estoy, realmente estoy Estoy enamorada De esta depiladora Estoy, vamos Con que poco me conformo Con que me arranquen los pelos Nada más Bueno, pues Os voy a Desvelar ya ¿Cuál es? Y es Mira, esta es la caja Es la Brown Sync Epil 7 Qué maravilla Qué maravilla Bueno, aquí veis A la muchacha Esta aquí tumbadita Con las olas del mar Aquí flotando sobre ella Y te viene con dos extras Os la voy a presentar Este es mi bebé La voy a presentar tipo Físicamente Blanca Todo esto de aquí Es purpurina Esto es una luz Que yo pensaba que era un botón Que lo podías tú presionar Cuando quisieras Y no Se enciende automáticamente Y luego tienen aquí Para que lo enciendas ¿Vale? Mirar la luz Una velocidad Y dos La segunda velocidad Parece que te va Va progresiva O sea, se va encendiendo Poco a poco ¿Y qué es lo mejor De todo esto? Que es inalámbrica No necesitas cable No puedes utilizarla Mientras la estás cargando O sea, que es ideal Porque la dejas cargando Una hora Y te la puedes llevar Donde quieras El cabezal se mueve Como veis Para arriba Y para abajo Con estos dos Rulitos de aquí Que se supone Que te hacen como Pues eso Como que te quita La sensación de dolor Y además Es que este cabezal Se ajusta a todas Las partes De tu cuerpo ¿Cuál es el problema De esta? Que como veis Es un rulo Es un rulito ¿Vale? No tenía Pues como esta Que os acabo de enseñar Zonas movibles Que se adaptasen A tu cuerpo Una vez Bueno, una no Me ha pasado ya Varias veces Que me la pasaba Por la zona de la axila Y me chupaba la carne La primera vez Fue como ¿Qué hago? No sabía qué hacer No sabía si tiraba Si me iba a arrancar la piel Bueno, bueno, bueno Fue bastante Terrible Pero esta no O sea, esta es Maravillosa Se adapta totalmente Para arriba Para abajo O sea, cualquier Se adapta perfectamente En las piernas En la zona de la rodilla Es maravillosa Para quitar el cabezal Hay que presionar Este botoncito de aquí Quitaremos el cabezal Antes de que se me olvide Deciroslo Esta maravilla También Bueno, la puedes lavar Como tú quieras Con agua Porque te puedes depilar Mientras estás bajo la ducha Y no te vas Ni a morir electrocutada Ni se va a estropear Entonces Directamente Quitaríamos el cabezal Y limpiaríamos Perfectamente Esta parte de aquí Quitaríamos esto Y si lo que quieres Es quitar Solo el mini cabezal Este Lo hacemos así ¿Vale? ¿Puedes utilizar esta zona Sin necesidad de ponerle El mini cabezal? Sí Yo lo he hecho ¿Qué pasa? Que duele un poco más Duele un poquito más No sé por qué Pero duele un poquito más Bueno En realidad Deberías usarla Con el cabezal Normal Pero sí que es verdad Que con el Que sin el mini cabezal La verdad es que hay zonas En las que puedes Depilarte mucho mejor Tema de dolor He de deciros Que yo me la pasé Y no estaba depilada ¿Vale? Me la pasé por las piernas No estaba depilada O sea, necesitaba ya Me la pasé varias veces Y dije No funciona No funciona Porque no me está arrancando nada Pero me miré Y no tenía pelos Es decir No me enteré No duele absolutamente nada Por lo menos En las piernas Fue cosa de pasármela dos veces Y decir No me está funcionando ¿Por qué? Pero me estaba arrancando los pelos Es decir No duele Hay zonas en las que duele Un poquito más Pero por ejemplo La zona de la axila Que yo lo paso muy, muy mal Me, 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 vamos Me hinché de valor La pasé una vez Otra vez Y se acabó Ya no había que pasar Más veces la depiladora Es asombroso Porque ahorras muchísimo, muchísimo tiempo Y además no tienes La sensación esa de Voy a depilarme No Va a doler muchísimo Ya como que Te entra pereza Y dices No, no, no me puedo depilar Porque Ya como que te tienes que plantear La tarde entera Para ponerte a depilarte No Con esta de verdad Que es que vais a ahorrar muchísimo tiempo Directamente podéis hacerlo en la ducha Es tecnología Que te hace la vida más fácil Que eso es lo que a veces Siempre necesitamos Cuando me llego a casa Me entró una ansia viva Que tenía que abrirla Yo soy como Como cuando vienen los reyes Que abres todos los regalos Y luego ya dices Vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pero primero Lo abres todo Bueno, pues así fue La abrí Me puse a Porque te venía esta bolsita Bueno, pues lo metí todo dentro Lo metí todo dentro Y cuando ya lo había metido todo dentro Dije Bueno, pues voy a ver lo que me ha venido ¿No? Este es el cable ¿Vale? Que realmente es súper largo Súper, súper largo Y realmente no sé para qué? Porque no la puedes utilizar Mientras la estás cargando Este es el cargador Y bueno Yo lo compré con cargador americano Pero lo podéis pedir con el cargador que queráis Te viene un cepillito Para que quites bien los restos de todos tus pelitos Maravillosamente Un esfoliante para la cara Lo he probado Y es maravilla Pura y dura Porque tiene la velocidad Indicada No hace daño Pero te esfolia Mirad Aquí tenéis El botón de encendido Esta es la velocidad normal Y esta sería la 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 Supersónica Genial Te viene con sus dos pilas Bueno, este cabezal Que es para Si no me equivoco Para El exfoliante Para el cuerpo Esto iría tal que así Esto realmente no lo he utilizado Como veis Es como un colador No sé para qué sirve ¿Cómo utilizaríamos el exfoliante para nuestro cuerpo? Porque No sé si sabéis Pero a la hora de depilarnos Si antes Previamente te esfolias bien las piernas Te esfolias bien Las zonas donde te vas a depilar Pues todos esos a lo mejor pelitos Que se han quedado enquistados O todos esos pelitos Que todavía no han salido A la luz Con la exfoliación Brotan ¿Vale? Salen a la luz Se rompen como esos folículos Vale Pues ¿Cómo vamos a utilizar el exfoliante? Vamos a quitar el cabezal este ¿Vale? El de depilar Y vamos a poner Otro cabezal que nos viene Que sería este de aquí Tal cual aquí ¿Vale? Y se nos quedaría esto que parece ¿Cómo se llama? Cuando te hacen una ecografía Pues eso El instrumento Y le pondríamos este de aquí Y ya está Igual Funciona igual Velocidad 1 Velocidad 2 Y esto Nos lo pasaríamos Por todo el cuerpo Por las zonas donde queráis Por las zonas donde queráis Depilar Y Trabajo hecho ¿No es maravilloso? De verdad Si lo estás viendo ¿No te parece maravilloso? Y como ya os he dicho Una bolsita Que bueno La bolsita es lo de menos Pero yo ya La utilicé al principio ¿Por qué creo que es Conveniente Hacer un gasto En esta Maquinilla Depiladora? Y ojo Que yo me la he comprado Porque yo he querido He investigado Muchas muchas marcas Y realmente Esta era la que más Me llamaba la atención ¿Por qué? Porque venían Los dos cabezales Para esfoliarte Que si Te gusta cuidar la piel Bueno pues creo que es algo Que tienes que comprarte Y si lo compras por separado Y luego la maquinilla La depiladora Por otro lado Creo que el gasto Va a ser mucho más grande Que de lo que ha sido En total Comprar esta Valoro mucho Que te puedas llevar La depiladora Donde tú quieras Que si la cargas Y te quieres ir A la habitación Te quieres ir al baño Te quieres ir A ver Yo nunca lo he hecho Pero hay gente Que se depila en el coche Mientras está de copiloto Pues puedes hacerlo Donde tú quieras Que te la puedes llevar Donde tú quieras ¿Cuánto dura cargada? No lo sé Porque yo me he depilado Completa Y no se ha agotado La batería O sea que puede que dure Hasta dos horas Que te puedas duchar Mientras te estás depilando Creo que es un punto A favor Sobre todo Para las que no tenéis Demasiado tiempo Y estáis apuradas Si queréis hacerlo rápido ¿Por qué depilarse con depiladora? Básicamente Porque te olvidas Te depilas Y a lo mejor Hasta las dos semanas No tienes que volver A depilarte otra vez ¿Duele un poquito? Por supuesto Pero el vello Cada vez sale menos fuerte Y eso es verdad Porque yo llevo depilándome Con depiladora Toda la vida Y tengo pelo Evidentemente Porque no estoy muerta Pero No es lo mismo No es para nada lo mismo Y sobre todo Para las que somos morenas Que se nota mucho más Sabéis que siempre Que hago un review Soy súper realista Y os cuento las cosas Como son Son 70 euros Son Os voy a decir Que son 80 Son 70 y pico Son 80 euros Sí Pero merece la pena De verdad Merece la pena Porque creo que es una inversión A largo plazo Que os va a durar Un tiempo Bastante largo Y sobre todo ¿Por qué merece la pena Comprarlo por Amazon? Para ahorrar dinero Yo miré resultados Busqué referencias Ya sabéis que yo soy Un poco rastreator A veces Busqué por Amazon Busqué esta marca Busqué por otros lados En mil tiendas La busqué en España La busqué aquí en Estados Unidos Y siempre salía más cara Si no la comprabas por Amazon Entonces ¿A quién le gusta pagar Más dinero En el mismo producto? A nadie Yo creo que a nadie Y además En Amazon Es que te llega A los pocos días A tu casa Y ya está No tienes ni que desplazarte A un centro comercial A una tienda A comprarlo En tu propia casa Abres el paquetito Y la tienes Para disfrutarla Y por eso Creo que es un producto Que merece la pena Y que si estáis interesadas Interesados En comprar una depiladora Os recomiendo 100% esta De verdad Poco más que deciros Que espero que en el próximo vídeo Ya tenga mi voz normal No de pitufo Y que nada Que os mando muchísimos besos Si tenéis esta depiladora O si tenéis otra diferente O si tenéis algo que decir Sobre depilación en general Os agradecería que lo dejaseis En los comentarios Sabéis que os dejo Todas mis redes sociales En la cajita de información Para cualquier duda O para cualquier cosa Que queráis contarme Ya sabéis que tengo Un email muy bonito En el que siempre Que me escribís Me hace mucha ilusión Y os contesto Muy rápido Y lo sabéis Así que os envío Muchos, muchos besos Disfrutar mucho De vuestra semana De vuestro día De vuestra familia De vuestros amigos De todo en general Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Mua Chau Chau Chau